Hola, yo soy Pedro Casafuz, tecladista del grupo Caerense Chamamé de Corriente Capital. En este momento me está acompañando Nacho Coronel en la guitarra. Este video lo estoy haciendo a pedido del profe Cáceres, a quien mando un gran saludo y a quien felicito por apoyar siempre a Chamamé en esta región y por estar siempre apoyando a los artistas chamameseros y a nuestro querido Chamamé. Él me ofreció esta iniciativa de poder hacer este videito en estos tiempos en los que a días de haberse proclamado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Chamamé, se palpita en toda nuestra región y en todo el mundo este maravilloso paso que dio nuestra cultura y quiero homenajear a todos los chamaméceros y a todas las personas que apoyan el chamamé, que apoyan a los artistas chamaméceros con este lindo tema que se llama Acordeón Mamburú. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!